Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. En el estado de Bahía, en Brasil, están así, con el agua hasta el cuello, así como lo están viendo en las imágenes. Al menos 18 personas han muerto debido a las intensas lluvias y las inundaciones que están suscitando en este lugar. Y vaya que estamos en verano en este sector del mundo, pero el tema de cambio climático, calentamiento global, está allí, alterando todo el sistema climático del mundo. Ahí ven, esta gente saliendo con el agua hasta el cuello de sus casas y 18 que no pudieron hacerlo y murieron. Vamos directamente a los mapas de satélite, encontramos que para esta jornada los anticiclones son los que están predominando. ¿Y cuáles son los anticiclones? Son sistemas que rotan y acaparan zonas altas y zonas extensas. ¿Qué es lo que está pasando? Que desde el Golfo de México se extiende toda esa masa y está rotando, ingresando por la región oriental. Y por eso en los extremos del día se presentan cielos nublados y algunas llovinas dispersas. Principalmente para esta jornada de martes, estos vientos que hayan acelerado del este, se concentrará humedad en la región oriental del país. Específicamente hacia el departamento de Gracias a Dios, Brun Laguna, ahí encontramos nubosidad. Y que se precipite en horas de la tarde o hacia horas de la noche, como lo muestra este modelo de lluvia, casi todo el departamento de Gracias a Dios. El resto con esa posibilidad de llovinas hace el final del día, posibilidad nada más. Y en cuanto a temperaturas, pues vamos a ir de 25 a 33 grados Celsius. Y estos son los acumulados que se podrían presentar para la región oriental. 7, 8 milímetros y 4 en la región colindante con la hermana República de Nicaragua. Así estamos para esta jornada. Usted tome en cuenta este pronóstico y cuídese mucho. Siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien.